Bueno, la economía chilena creció un 5,7% en septiembre del 2011 en comparación con el mismo mes del año pasado. Nuevamente la cifra de producción supera las expectativas del mercado. Así lo estableció el índice mensual de actividad económica de ese mes, el cual sobrepasó en más de medio punto porcentual lo que el mercado esperaba, que era un crecimiento del producto cercano al 5%. El Instituto Emisor ratificó que el dinamismo del comercio, en particular mayorista, y de la pesca extractiva fueron las variables que impulsaron este resultado. Este 5,7% representa además una alza de un 0,9% respecto al IMASAC de agosto. Y precisamente para analizar estos datos estamos con el economista Roberto Castro, quien nos acompaña esta jornada de día lunes aquí en CNN Chile. Gracias por su tiempo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿con qué ojos tenemos que ver este crecimiento de un 5,7%? Me imagino que es una cifra feliz para todos, ¿no? Sí, la verdad es que es una cifra que va por sobre lo que se esperaba, que es una cifra que a pesar de la baja en el precio del cobre que hubo en septiembre, por lo tanto la baja en la actividad minera que hubo en el mes de septiembre, refleja una buena señal. Y esto además nos conecta con que la política que ha seguido el Banco Central en términos de mantención de la tasa de interés ha sido prudente. Ha sido prudente por cuanto nosotros estábamos esperando que se desacelerara muy rápido la economía, ¿no? Y esta cifra lo que marca es que la economía no se va desacelerando tan rápido. Por lo tanto, mantener la tasa en un 5,25 parece ser una muy buena señal. Dábamos detalles en la gráfica anterior de las razones que permitirían, ¿cierto? este 5,7% en un mes de septiembre, donde además hubo un feriado menos que septiembre del año anterior, que recuerden que fueron cuatro días. Sí, siempre, siempre un día más de actividad provoca un crecimiento de dos puntos base a tendencia de 12 meses, digamos. Pero además, claramente, aquí lo que se está registrando es un aumento de la productividad, o sea, perdón, del comercio mayorista. Y eso también es una buena señal de que la actividad se está manejando con cierto impulso. El comercio mayorista habitualmente está estoqueándose para lo que viene futuro. ¿Esto sigue manteniendo las expectativas de cuál va a ser al menos el crecimiento al término de este año? Sí, yo creo que vamos a estar sobre el 6% el segundo semestre, lo cual nos va a dar un buen crecimiento más arriba del 6% para el crecimiento del año. A pesar de que vamos todavía en una tendencia de desaceleración de la economía, que es normal y paulatina. Quisiera preguntarle, y es inevitable no hacerlo, porque mucho se habla, ¿cierto?, de ya la eurocrisis y los problemas financieros que pudiera traer, en este caso, un default de Grecia, y lo peor de todo sería un default de Italia. Estas cifras, como el IMASEC que ha dado a conocer el día de hoy, de un 5,7%, y proyectando un buen índice de crecimiento al término de año, ¿deja en buen pie a nuestro país ante una eventual recesión mundial? A ver, yo diría que la economía italiana en general está en un buen pie porque tenemos las cifras macroeconómicas bastante sólidas. Aún seguimos con un déficit muy bajo en el sector público, tenemos buenas cifras de inversión, nuestros productos se están cotizando bien, dependemos más de los mercados asiáticos que de los mercados europeos. Por lo tanto, si bien todas estas fluctuaciones que han tenido los mercados por la crisis griega o por lo que podría ser Italia, nos afectan y se refleja inmediatamente en el precio del cobre o en el alza o la baja del dólar, yo te diría que Grecia hoy día está más o menos blindada y Italia es un país que es muy caro que caiga y por lo tanto los esfuerzos que se van a hacer para evitar la crisis italiana van a ser muy fuertes. De hecho, las reformas en términos fiscales que está imponiendo Italia o las que están imponiendo el resto de los países europeos nos aseguran que van en una tendencia de disminuir su déficit fiscal y por lo tanto asegurar una continuidad económica en el mediano plazo. Y la última pregunta, de no pasar nada en Italia, ¿cierto? Y de lograr y que los planes de austeridad, el recorte presupuestario que van a realizar ayudara, ¿cierto? A al menos poder mantener la deuda y no caer en este llamado default o crisis y que nosotros tengamos nuestros principales mercados mirando Asia precisamente mirando de cara al Pacífico o al Asia nos dejan un buen momento, ¿no hay que temer al menos? A ver, estamos en un periodo en que los mercados están oscilantes tenemos que acostumbrarnos a las subidas y las bajadas pero de todas maneras yo creo que mientras nosotros estemos proyectados hacia el Asia en su mayor medida y con la recuperación que ha tenido la economía norteamericana que si bien es débil y ya empieza a dar signo podemos estar relativamente tranquilos la crisis en Europa, si se llega a producir de la magnitud que se esperaba no nos va a afectar de la misma magnitud a nosotros no vamos a ser inmunes pero no nos va a afectar con la misma fuerza que lo que nos afectó el año 2009 Lo dejo para que pueda también el 5,7% nos entrega esa tranquilidad también, ¿no? Así es Quiero agradecer la gentileza que ha tenido compañeros esta jornada aquí en CNN Chile Gracias por su análisis Encantado, muchas gracias